Este primer juego seguramente es Pokémon Stadium, vamos Pokémon Trainer siendo Chaz, Ike, Mane Comenzando con ese Squirrel, no sé quién ha ganado los últimos juegos, no nos importa, el único que nos importa es este que está pasando en este momento Mane comenzando, buscando de un Bunker, no lo consigue este, no está buscando el Nervo en Puffer, 12% rápidamente Llegamos a Side D de parte de Punter, no, Ike hasta consigue un Nerv, dos Nervs, 25% no consigue nada en este momento Y pues básicamente un juego de Spaceo que estamos viendo de parte de Mane, Chaz buscando el momento de entrar Y ese es el momento de Fer a Grab, a Fer, el Free Combo, y ese también es el Free Kill Ay, regresó wey, así que ya es perrísimo no, porque se iba a suicidar, pero regresó muy bien, yo ya lo creí muerto Si, Mane dijo que pedo, esto está muy fácil, esto es primera ronda o que pedo Buen parry pero el segundo hit del Bunker, va a ser el que va a conseguir un Chaz en este momento Momento de Edgeguard, no lo consigue rápidamente, Nervo, no lo va a conseguir, Grab, no, son Jams de parte de Mane Vamos a sacar a Chaz del escenario, pero nada más, buen down kill, Fer, no lo consigue, no consigue un segundo Fer Regresa al escenario, si regresa al escenario, Nervo, perro, demasiado porcentaje, pero uno perro Lo caza desde las tinieblas Chaz regresa al escenario, ya Charizard Vamos a ver si consigue el kill rápidamente A ver si Chaz puede hacer lo que Emil no podía y era básicamente matar a Mane Uy, peligro, Nervo, no concreta, sube la chica Cambiando rápidamente a Abyssor, down throw hacia Fer, si va a conseguir Down throw a top 8, creo que esto ya es top 8 Down throw a top 4 Chaz, Chaz igual que Emil en el juego pasado, teniendo problemas de matar a Mane Mane, bueno, siendo Ike, no tiene problemas de matar Buscando un Nervo, buscando el Nervo, lo va a conseguir, lo va a conseguir, no lo va a conseguir todavía Este fue un backer en escudo, sigue un grau de Chaz, pero nada más Buen party, va a ser forward throw, back throw, va a ser back throw sacando a Chaz del escenario Un golpe esperando a algún Nervo en su muerte de Chaz Sigue Nervo, perro, uff, no Fer, a la verga Fer a la verga, lo mandaba muy bien Mane jugando muy bien con este, con este personaje que lo carrea Pinche Mane, pinche Mane cargado, solo juegas Ike porque Leo juega Ike Por eso no me va a escuchar Chaz consiguiendo un Nervo 161% para Mane Sabemos que todo lo que consiga Mane es mucho bonus Y lo está consiguiendo bastante bien, ya se llevó un stock extra Ike, se puede llevar la tercera stock, esto puede ser un tristock Nervo, Fer no, no va a conseguir Chaz al fin consigue el primer kill Vamos a ver como, si es que Chaz puede remontar en este momento, tiene dos stocks más, por los que trabajar 20% Down throw hacia Fer El Agüita no hace nada en este momento, la verdad es que el agua de Smash Ultimate es mucho menos poderosa de lo que era en Smash 4 No me van a, nadie me va a decir que no Como consigue, uff, Charizard, Up B No sé si Charizard es la mejor opción Pero pues bueno, cada quien sus cubas 79% sobre Mane, Chaz haciendo la verdad es que un trabajo decente Nerv hacia Nerv, hacia Up Air, buen combo 102%, Chaz, esto se está viendo Realmente es un Nerv Flair Blitz Va a ser forward throw por el escenario Eruption Y... no lo consigue, Up B Tempranero Chaz No se agarra de la leche Uy, no lo consigue, pero Fer Nuevamente Se lleva Mane Otro pisto Güey, solo usa Zike porque le usa Zike, verdad Pinche carriado Y estamos aquí, yo soy Loba y él es Master Oscar Segundo lugar en dobles, ah no, tercer lugar en dobles Por pendejo Porque es muy pesado para ser carriado Básicamente Y no puede ser suficientemente carriado Exacto, Mar no está tan mamado como para cargar un ancla tan pesada Exacto Pero lo estará en cualquier momento Pero pues bueno, parece ser que nos vamos a ir a Dreamland 64 A Onet Onet Escenario legal con Hazards Y Spear Pilar en Battlefield, si no me equivoco Spear Pilar Spear Pilar Va a haber cambio de personaje Chaz lo está pensando mucho Puede sacar a ese Pikachu, puede sacar a Greninja O puede regresar a ese Pokémon Trainer Que es su mail Pensándolo muy duro Jovenando sobre Cloud No creo que saque Cloud Pokémon Trainer, si va a ser ese Pokémon Trainer Y manteniendo el like Mane, Mane Mane, Mane, Mane Bueno vamos muy bien rápidamente Ah no es Final Destination En Spear Pilar Chaz ahora jugando una... Bueno esperando Más bien a ver que hace Ike Uy, buscando ese Spike Buen parry Pero el Down Tilt No tiene suficiente rango Buscando los Ners Grab, Down Throw Va a ser uno Pero va a buscar el segundo Pero uf, buen Downer de parte de Chaz Rompiendo ese combo Y consiguiendo un pequeño porcentaje Pero ese Fair de Mane Va a conseguir suficiente Que va a ser en este momento Buscando los Backers Mane no lo consigue en este momento Dash Attack de parte de Chaz Up Tilt Nada más 25% Ese Dash Attack No va a ser suficientemente rápido Y consigue Mane ya 67% Buscando el Ners No va a conseguir el Ners Pero Chaz la verdad es que Teniendo mucho problema Castigando a esos Ners Que pegan en el escudo Y cuando no pegan en el escudo Consigue un gran porcentaje Mane en este momento Va a cargar el Lopso No lo consigue en este momento Chaz con ese T de Recovery Logra regresar al escenario Vamos muy bien en este momento Fair de parte de Chaz Buscando ese Up B Todavía no Up Tilt de Chaz Backer No conecta al Backer Pero si la Racer Leaf Racer Leaf en este momento Buen Down Tilt de parte de Mane Mane ya demasiado porcentaje Para que ese Fair conecte Pero creo que ya estamos En porcentaje para Ners Oper Va a hacer Backthrow Va a hacer Backthrow Fuera del escenario Ya es de demasiado porcentaje Supongo que Mane va a buscar Ese Backer Consiguiendo la primera stock Nuevamente Regresando como Charizard Y lo primero que hace En este momento Potter es regresar al Chaz Y a Edison Buscando ese Downer No consigue el Downer Yo creo que Muy cerca En este momento Down Tilt de Oper Va a buscar un segundo Uy Nerm No lo consigue en este momento Grab buen Spot Touch Evitando ese Grab Pero Nerm Hace a Fair Consiguiendo mucho daño En este momento Mane 55% Mane ya Una stock completa de ventaja Bueno casi 5% Le hace falta Para que sea una stock Nerm Hace a Fair Mane Partiendo Madres Consigue otro Backer Y Potter La verdad es que se ve Perdido No sabe que hacer Dash Attack Con Charizard No consigue mucho Y Mane Consiguiendo Todo Quitándole todo A Chaz En este momento Oper a Fair 31% Rápidamente Gratis Básicamente Forward Smash Si 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 Casi lo matas Pero bueno La verdad es que Es El puede ahorita Aventar a Smash Como imbécil Y le está ganando Es el que tiene 3 vidas Y ni lo está matando Chaz En los castigos 68% Ese fueguito Consiguiendo hasta 140% Y Chaz Todavía no puede Concretar esta stock Aun siendo Charizard Nerm Hace a Fair Yo creo que ya se muere De un Nerm A Oper Nerm Oper Se va Tristock Que asco Que asco El Cristo 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 Y pues bueno La verdad es que Clientazo 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 Que pedo ¿Cuántos vamos a juntar En la 15? En la 15? En la 15? En la 15? Debo ser manca ¿Como? Pero no está Lo ponemos O sea De la 15? Pues si, probablemente sean Moon, Mar, Mane, Emil y yo de banca, osea depende del match. Y bueno, juego numero 3 nuevamente Final Destination, y tú ni que está a poco. Bueno, rápidamente, tercer juego, 60% para Mane, no me sorprende con esos nerds. Y como dije el juego pasado, la verdad es que Chas se ve perdido, nerd upper, pero ya otro nerd upper ya se lo va a llevar, nerd backer. Uff, buen día de parte de Potter, regresando al escenario de ese side B. Pero Mane, jugando hasta tranquilo, wey. A ver, si, jugando como si fuera online, buscando backer, no lo consigue este fandom for glory. Pero la verdad es que no podemos nunca descontar a Chas, Chas es un buen jugador. Mane cargando ese side B, no consigue, pero da un tilt hacia Fer de Chas. Chas parece estar regresando a este juego. Qué tal que ya descubrió como ganar ni madres, dice Mane, Dash Attack. De que, lo va que vergas estás diciendo. Y Potter dice, sí, wey. Lo que escuchaste, wey. Lo que escuchaste, pinche Mane. Y 0%, 2 stocks. Chas, buen. Es que, wey, no sé cuál es el Dash Attack y cuál es el Downfield del Greninja, wey. La patita que hace sí es el Double Attack. Wey, pero las dos hacen patita, wey. Ya no, wey. Ya no, wey. Bueno, no hay pedo, wey. Mane quiere mantener esa ventaja que tenía desde la primera stock. Consigiendo Nair a Oper, 76% sobre Chas. Fer lo saca del escenario. Va a haber Up B. Dauntil no consigue el 2 frame. Nair hacia, uff. Fer. Yo creo que el Oper tal es Matava, no estoy seguro. No, todavía no. Ese es Dauntil. Oper, uff. Buen tag de parte de Mane. ¿Qué? Dash Attack de Mane se fue. Stark y yo. Eso me sorprendió bastante. Dos stocks a uno. Este puede ser la última stock de Chas en Winner Semi-Final. Vamos muy bien, buenos jabs de parte de Mane. Tres, que es. ¡Varga, verga! ¡Varga, verga! ¡Varga, verga! No, 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 no. ¡Varga, verga! ¡Varga, verga! ¡Varga! 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 Ok, sí. ¡Varga, verga! Forward throw de parte de... Ya, bien. Nair hacia Fer. Uff, ya al fin consigue Parry, buen down tilt hacia Opsmash Down tilt hacia Opsmash Igual el juego en stocks, pero Uy, Uy, Ezer Dodge le salvó El culito a Potter Potter sigue vivo, pero se está Agarrando a la vida Y Dash Attack se lo va a llevar, si se lo lleva Mane, 3 a 0 Gran victoria, victoria contundente Si, ahí quédate, pichón